Ni un amor , el alma muere de corazón No hay santificada sin perdón Sin un amor no hay salvación No me dejes de querer y de vivir, no me vayas de olvidar. Y un amor, el amor puede tratar, se asistirá veniendo, sacrificada sin presión, sin amor no hay saber para ti. No me vayas de querer y de vivir, no me vayas de querer y de vivir, no me vayas de querer y de vivir. Sin un amor, el amor puede derrotar, desesperada sin razón, sacrificada sin amor, sin un amor no hay salvación.